hemorragia cerebral bueno aunque igual esto no es que lo tengamos todo día a día que lo tengamos siempre pero bueno siempre ayudar a estas personas que tienen estos problemas bueno es bueno aunque no lo tengamos precisamente en un inicio a lo mejor sea con las secuelas pero siempre la homeopatía tiene algo muy bueno que ofrecerles entonces vamos a ver que es un cuadro neurológico resultante de la ruptura de un vaso intracranial generalmente de instalación brusca ocurre con frecuencia en pacientes hipertensos y evoluciona a un estado de coma su pronóstico siempre es grave la hipertensión arterial es un antecedente frecuente si además de hipertenso es diabético con macroangiopatía arteriosclerosis aneurisma o malformaciones arteriovenosas es más susceptible a padecer una hemorragia cerebral es desencadenado por un ascenso brusco de la presión arterial se rompe el vaso por el punto más débil y la sangre extravasada desplaza y comprime el tejido nervioso adyacente es frecuente que se produzca edema del tejido comprimido con el consiguiente empeoramiento del estado clínico las causas de hemorragia pueden ser en el parénquima hipertensión angiopatía amiloide vasculitis malformaciones vasculares trastornos de la coagulación embolias sépticas en la subaracnoides bueno más bien en la región subaracnoidea aneurismas malformaciones vasculares trastornos de la coagulación intraventricular hipoxia en prematuros esto es muy importante sale entonces bueno la circulación arterial del cerebro están incluidas las arterias carótidas o sea las arterias carótidas son las que se encargan de llevar las sangres y el cerebro son ramas directas de la de la aorta y este van a formar en el cerebro algo que se llama polígono de Willis sale entonces la la localización de las hemorragias bueno es el vaso que se rompió y bueno y dependiendo de la de la de la localización ¿no? de donde se encuentra la hemorragia hemorragia intracranial van a ser cerebral subaranoidea o subdural o y esta puede ser epidural y la cerebral puede ser ventricular o parenquimatosa y la parenquimatosa puede ser lobar profunda del tronco o en el cerebelo ¿sale? entonces bueno aquí en esta imagen se muestran en donde están las 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 hemorragias ¿no? si es una hematoma epidural si es un hematoma subdural si es una hemorragia subaranoidea si es un hematoma intraparenquimatoso ¿sale? muy bien este es una hemorragia cerebral ¿sale? muy bien se asocia con tensión emocional crónica y se presentan signos y síntomas neurológicos bruscos que dependen de su localización y extensión como el vértigo el zumbido de los oídos la cefalea intensa náuseas y vómitos somnolencia cambios en el carácter parestesias si es muy intenso el cuadro puede haber convulsiones casi siempre el paciente está despierto y de súbito tiene pérdida de la conciencia cae en estado de coma con facie con facies bultosas a las pocas horas ya se detectan signos de deficiencia motora hemilateral y desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia el lado de la lesión cerebral los trastornos esfinterianos son constantes de tipo de incontinencia con semi incontinencia los datos clínicos pueden variar dependiendo del área afectada ese es un bonito hematoma si se presenta en la protuberancia existe la afectación de los pares craneales 5, 7 y 8 si ocurre en el cerebelo se observan en estagmo vértigos vértigos intensos cefalea punzante en la zona occipital con miosis pupilar es primordial hacer una buena anamnesis y un exhaustivo examen físico claro que lo más importante es tener con vida al paciente ya después hacen esto pero lo más importante es entender su respiración etcétera que nos permita precisar los antecedentes patológicos personales para definir la posible causa sobre todo hipertensión arterial trastornos hematológicos tratamientos anticoagulantes se deben realizar técnicas de neuroimagen como tomografía axia computada que permite identificar desde los inicios del ataque a la hemorragia así como precisar la localización y extensión del hematoma este no cuando es un este tipo de lesiones en la tomografía no salen inmediatamente hay que esperar un tiempo para que se puedan ver resonancia magnética nuclear útil en las pequeñas hemorragias lobares que no se pues que no se alcanzan a ver adecuadamente sale eso es una hemorragia en un este en un negatoscopio esta es una arterioscopia la angiografía bueno la angiografía cerebral se usa cuando no está clara la causa de la hemorragia y cuando se va a realizar tratamiento quirúrgico antes de evacuar el hematoma punción lumbar se recomienda no practicarla si se dispone de una técnica de neuroimagen las complicaciones pues la hipertensión intracranial el vasoespasmo los trastornos hipotalámicos como arritmias cardíacas secrección inadecuada de la hormona antidiurética infecciones bronconeumonía úlceras isquémicas de apoyo escaras infección urinaria flevitis broncoaspiración trombosis venosa profunda tromboembolia pulmonar desequilibrio hidroelectrolítico hipertensión arterial insuficiencia cardíaca insuficiencia renal sale este es otro bonito hematoma muy bien acónito una pelus puede ser un buen medicamento para la crisis con intensa ansiedad con gran inquietud en mi plegia izquierda con sensación de que algo hierve en la cabeza mareos náusea y vomita y vomito palpitaciones pulso lleno duro y rápido puede haber convulsiones y coma una pismelifica va a ver estupor apismelifica es un buen medicamento cuando el problema cuando el problema es a nivel de las de las de las meninges de hecho apismelifica tiene algo que se llama grito meningio ¿no? que tienen una una irritación muy importante tienen obnubilación y de repente gritan con un grito muy agudo y ya vuelven a perder la noción ¿no? entonces bueno apismelifica tiene este síntoma ¿no? del del grito meningio estupor que puede llegar a coma con gritos repentinos con fiebre sin sed y deseos de destaparse presenta movimientos carfológicos tiene sacudidas de un lado y parálisis del otro con hemiplegia izquierda agravada con el calor y mejorada con el frío árnica bueno creo que árnica es uno de los medicamentos que sin dudarlo tenemos que dar en este padecimiento porque por los coágulos ¿no? porque por la hemorragia precisamente para deshacernos de esa de ese coágulo de esa hemorragia y la combinación perfecta de belladona con árnica belladona para que quite la inflamación y y árnica para que pueda absorber el coágulo es una buena es una buena opción aunque no tengamos otro medicamento ¿no? este hace mucho bien entonces árnica facilita la reabsorción de la hemorragia presenta cabeza caliente y el resto del cuerpo frío estado estuporoso con delirio murmurante temor a que se le acerquen por temor a que lo toquen sensación de magullado se queja de que la cama está dura presenta una hemiplegia izquierda o derecha brotos lancelatus bueno todos estos medicamentos que son de origen ofidio pueden tener una buena reacción ante esta situación de los de las hemorragias y de los coágulos brotos lancelatus pues va a presentar una hemorragia cerebral con hemiplegia acompañada de afasia y disartria cara edematizada con expresión atontada piel pálida y fría el medicamento puede ayudar a reabsorber la sangre extra basada en el cerebro carbonium hidrogenizatum ataque de apoplejía con estado comatoso y hemiplegia derecha piel fría insensible el paciente parece muerto los ojos oscilan de un lado a otro con el ritmo respiratorio la cara está turgente y las mejillas flácidas náusea y vómito incontinencia urinaria y fecal quenopodium antelmiticum va a presentar una hemiplegia derecha con afasia y respiración estertorosa con flacidez y oscilación de las mejillas al respirar olvida lo que acaba de decir repite el acto varias veces convulsiones en el lado paralizado vértigo con acúfenos este quenopodium antelmiticum es que va a presentar una hemorragia clásica cuando el paciente está inconsciente y está soplando las mejillas ¿no? entonces ese será el medicamento pues coculucíndicos va a presentar apoplejía con predominio de náusea y vértigo con hemiplegia y adormecimiento y frío del lado afectado se siente como intoxicado con mareos al erguirse de la cama y tendencia a caer hacia los lados respuestas muy lentas a los estímulos se equivocan hablar con gran dificultad debilidad crotalusórridus va a presentar apoplejía con hemiplegia derecha en alcohólicos o en sujetos con tendencia a las hemorragias vértigo cefalea náuseas y vómito convulsiones y estado comatoso posteriormente afasia olvida caras nombres y lugares y da respuestas inconexas la quesis pues ahí están todos los ofidios ¿no? ataques apopléticos que aparecen durante el sueño o la menopausia sensación de constricción en el cuello y tórax vértigo cefalea cara roja llamaradas de calor en la cara convulsiones y equimosis espontánea opium va a presentar apoplejía con predominio de coma de coma profundo con respiraciones tertorosa cara congestionada perdón roja hinchada y caliente con extremidades frías convulsiones con heces involuntarias el cuadro procede procedente presenta vértigo pesade cefálica entonces hemorragia cerebral de inicio precedida de crisis hipertensiva con miedo a morir acónito con signos neurológicos por irritación meningia apismelífica con signos neurológicos singulares de contusión árnica hemorragia cerebral instalada con tendencia hemorragípara brotops lancelatus hemorragia cerebral instalada con grave daño neurológico y coma carbonium carbonium hidrogenizatum hemorragia cerebral instalada con tendencia convulsiones del lado paralizado que no podium antihelmítico con secuelas con secuelas de síndrome vertiginoso o culus índicos hemorragia cerebral instalada con tendencia hemorragípara y alcoholismo crotalus instalada con tendencia hemorragípara y climaterio laquesis grave con coma profundo y adicción a las drogas opium y ya y ya y ya y ya y ya y ya y y y y y